Mario Magdas Momentos, en Washington se está desarrollando una exposición acerca de la seguramente histórica Ofra Winfrey. Ofra Winfrey es una presentadora de televisión negra, de gran brillo acerca de la inteligencia, atractiva, poderosa. Cuando era una niña la vestían, para que no tuviera frío, con bolsas de pan de arpillera. Es una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, que equivale a decir del mundo. En realidad, Ofra Winfrey se expone o se expone a sí mismo a lo largo de fotografías de cuando era pequeña, cuando era adolescente. Es presentadora de éxito enorme en la televisión de Ofra Winfrey Show, actriz, productora, es una empresa, una gran empresa, Ofra Winfrey. Y se le ha ofrecido muchas veces, candidatearse se dirá, sí, probablemente, a la presidencia de los Estados Unidos. Dicen que podría ganar al trote corto y con la fusta bajo el brazo, como dicen en el hipódromo. Pero Ofra Winfrey ha dicho no, no estoy, yo diría, aunque no lo pronunció, aún para esa instancia. Pero es muy probable que ahora Ofra Winfrey, norteamericana, negra, descendiente, de esclavos, si ganase, se llevaría al triunfo. Se lo está guardando en la manga.